Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí os traigo una pequeña guía sobre G en el meta actual, ya que G está bastante rotillo. Voy a hacer una especie de pequeña guía, me la habéis pedido muchos, y en esta guía os voy a comentar qué es lo que os tenéis que comprar con él, ¿vale? Y qué es lo que os tenéis que pillar, o sea, sé qué runas y qué build, por así decirlo. Así que nada, vamos a ver qué tal sale el vídeo y si os gusta, pues me dejéis en los comentarios qué otros campeones queréis que traiga con este tipo de guía. Vale, vamos con las runas más utilizadas con Maestro G en el meta actual, ¿vale? Empezamos con Conquistador. Hay mucha gente que se pide Conquistador o con Paz Letal, ¿vale? Digamos que terminas haciendo más daño y te curas bastante, y con esta consigues más velocidad de ataque. Sinceramente, yo prefiero Conquistador, podéis probar las dos, pero yo he probado las dos y tal, y yo creo que la que más le renta en el meta actual es Conquistador, pero para gustos colores. Por lo que os comentaré Conquistador. Lo que hace Conquistador es que los ataques o hechizos, ¿vale? Que implicas a un campeón, pues te van dando más daño, ¿vale? Tiene 10, se acumula hasta 10 veces, y que es lo bueno que con el máximo, o sea, sé, con las 10 acumulaciones te curas un 15% el daño que impliques, cosa que le viene muy bien a Maestro G. Pensad que Maestro G consiguió las cargas muy rápidamente. Ya da solo por la pasiva del doble básico, la velocidad de ataque que tiene ya de por sí. Los ítems que se le compran, que luego os comento. Y el tema de la Q y similar, lo consigues en 0, muy rápido. Así que, sobre todo, el Conquistador viene muy bien. En early hace bastante, pero sobre todo en midgame y inletgame, que ya empiezan a haber teamfights, o te enfrentas a comprar varios campeones, o el combate se prolonga un poco más, es mucho más fácil conseguir el máximo de acumulaciones. Así que ya os aconsejo Conquistador. De ahí está Triunfo, Vale, Asesinatos y Existencias, Rastonan un 12% de vida y otorga emite oro. Bueno, el 20€ tampoco es que sea mucho. Esto, lo del 12% es muy importante. Muchas veces, esto me ha salvado la vida, vale, de gankear, estar casi muerto, pum, y justo curarme al asesinar o al asistir. Esta runa está muy bien también por si vas a divear. A la hora de divear viene muy bien. Diveas, pum, matáis al enemigo, a lo mejor te deja bajona de vida, te va a dar la torre y justo te curas un poquito. Y entonces la torre no te mata. Me ha pasado muchísimas veces, esto me ha curado muchas veces. Me ha salvado la vida, vamos. De ahí leyendo el linaje, presteza, vale. Linaje, presteza. Obtienes un 3% de velocidad de ataque y vas acumulando más velocidad de ataque. ¿Con qué? Pues con asignatos o asistencia a campeones, o sea, se va gankeando. Monstruos épicos o eliminaciones de súbitos, de monstruos grandes o súbitos. O sea, tú vas farmeando la partida, vas gankeando, vas matando, vas asistiendo y vas consiguiendo velocidad de ataque, ni más ni menos. Cosa que le viene muy bien a G. De ahí vamos con golpe de gracia. Infliges un 8% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Esto viene muy bien para rematar a esos campeones que están bajos de vida. Y G ya sabéis que le es muy fácil meterse a mansalva por alguien que esté débil, reventarle el orto y moverte con facilidad porque tiene mucha velocidad de ataque, tiene la Q y demás. Eso sí, cuidado con los stuns y demás porque G lo sufre mucho. Pero bueno, este ítem es primordial con un campeón que es un asesinólogo, que se mete en una teamfight y se hace pentas. Primordial. Dominación, luego está colección de globos y cazarbolazas. Aquí es donde cambia un poco la cosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay veces que en vez de cazar colección de globos se coge otra. Colección de globos oculares. Digamos que vas eliminando campeones y vas obteniendo más daño, ni más ni menos. Y que lo bueno es que cuando completas los 10 globos oculares, pues obtienes una bonificación de daño, de 6 de daño de ataque. Cosa que bueno, digamos que con esto consigue más daño, ni más ni menos. Hay gente que en vez de esta se pide impacto repentino o tienes una mejora de letalidad y penetración mágica. Te puede usar algún deslizamiento. La Q, por ejemplo. Pues además tiene un enfriamiento de 4 segundos, creo que es. Y te da cierta de letalidad y se da penetración mágica. Penetración mágica, ignoras parte de la resistencia mágica del objetivo. Que hay mucha AP en el otro equipo. Bueno, si hay mucha tanque en el otro equipo y tal, y tu equipo tiene mucho APs, se van a pillar resistencia mágica. Pues a lo mejor el impacto repentino la sacas un poquito más de partido. ¿Qué es lo que hace la letalidad? La letalidad no es como la penetración mágica. No ignora parte de la armadura del enemigo. Sino que ignora parte de la armadura base del enemigo. Pero bueno, esto digamos que es también para hacer más daño a la hora de tirar la Q. Y G va a tirar en medio cuando pelea contra alguien, tira la Q, yo sé. Así que bueno, si queréis sacarle, a lo mejor le podéis llegar a sacar más partidas de impacto repentino. Pero yo prefiero colección de globos oculares. O si queréis ir full daño, podéis pillaros esto y esto. ¿Por qué? Porque la otra runa es esta de aquí. Cazador voraz. Lo que hace esto es, te curas un porcentaje del daño que aplica con tus habilidades. G después está tirando Qs de continuo. Así que creo que no se nota bastante la curación. O si no, también hay otra runa que os podéis pillar que es Cazón incesante. Tan simple como tienes un 10% de velocidad, bueno, un 10% de velocidad de movimiento fuera de combate. Más 9% por acumulación. Esto viene muy bien a la hora de, si crees que la partida lo vas a hacer muy bien y vas a estar aganqueando y vas a matar muy... Y hay mucho free kill en el equipo enemigo, ¿vale? Si vas a matar de continuo, pídate Cazario incesante. Porque entonces corres más, llegas entre esas líneas y matas antes y entonces, pues mira. Vale, son cuatro tipos de runas. Yo sinceramente me suelo poner estas dos de aquí. Pero eso depende ya de cómo vaya la partida. Si quieres más daño o más daño, pues te pija la elección y esto. Si quieres correr más y rankear más y tal, pues te pija la elección incesante. Si lo de la curación a mejor te la sudo un poco porque crees que no necesitas, pues te quitas este y te pones esto o esto o esto. Eso ya depende de cómo juegues con él, ¿vale? Pero bueno, yo suelo ir con estas dos. Luego velocidad de ataque, velocidad de ataque sin más. Fuerza de atable para tener más daño y armadura porque veis jungla. Cuando se va jungla se va con armadura. Si en el equipo enemigo hay mucho AP, pues a lo mejor podéis pillaros resistencia mágica aún así. Yo os aconsejo armadura. Y bueno, aquí estamos con los objetos principales de G, ¿vale? Comenzamos con los iniciales que el machete del cazador. Se pilla esto porque entre el machete del cazador y el otro ítem de jungla, no me sale el nombre ahora mismo, talismán del cazador. Sinceramente esta le rendo más allí porque esta está vinculada a los campeones que hacen daño físico, ¿vale? Que farmeen por básicos. G sí que es verdad que tiene el Q, pero farmear farmea por básicos. Si fuera una Elise, por ejemplo, pues a lo mejor talismán del cazador. Pero eso ya depende del campeón. Así que con G, machete cazador, una poción reutilizable, vivientemente. Dos cargas, cuando vuelves a base se reustará las dos cargas. Así gastas mucho menos dinero por el tema de las potis. Y como siempre un totem guardián, que yo sinceramente cuando empiezo a banquear es cuando me lo cambia el ente del oráculo para detectar wards. Cosa muy importante cuando vas jungla, ¿vale? Si detrás una línea y ya te están viendo, pues es más complicado banquear. Y luego los objetos principales. Vale, solemos empezar con esta de aquí, ¿vale? Este encantamiento guerrero, que no sé por qué. Es que a veces se bugean el maldito chat, este tío, el maldito texto. Te da 50% de velocidad de ataque. Es una bestialidad. Sobre todo por el tema de tu pasiva, gracias a esto farmea súper bien. Pasiva única. Al golpearlo, la estrategia de base implica un 4% de la vida máxima del objetivo como daño físico adicional. Este está muy bien, ¿vale? Porque si el enemigo tiene mucha vida máxima, o sea, hace mucha barra de vida, le haces más daño. Así que contra tanques va muy bien. Que el equipo enemigo no tiene muchos tanques y tal. Yo aún así me suelo pillar esta, pero vamos, hay gente que prueba o opta por pillarse encantamiento guerrero. Yo sinceramente os aconsejo esta armaja. De ahí vamos a agregar a verse, ¿vale? La bota, las típicas, velocidad de ataque y de movimiento. Ni más ni menos. Y luego hoja de furia. Esto es la hostia con este personaje. Daño, poder de habilidad. Bueno, esto tampoco es que se note mucho, pero esperad. Velocidad de ataque. Vale, se pilla porque los ataques base implica un 15% el daño mágico al golpear. Y ya de por sí tienes mucha velocidad de ataque, así que lo aprovechas muchísimo. Luego tienes tanto penetración de armadura como mágica. Penetración de armadura para ignorar parte de la armadura del enemigo. Y resistencia mágica, pues, y penetración mágica que llega, lo siento, para ignorar parte de la resistencia mágica del enemigo. Pero lo bueno de esto también es la pasiva. Los ataques básicos otorgan un 8% de velocidad de ataque durante 5 segundos. Y según las 5 veces, hasta 6 veces. Con el máximo obtienes la ira. Cada 3 básicos, los efectos de impacto se activan 2 veces. Es que llega a ser un puto canteo. Si tú eres capaz de conseguir las 6 acumulaciones de esto, más este ítem de aquí, más la ulti puesta, más la E, evidentemente activa, se te va de las manos. Por eso mismo luego se le pilla este ítem de aquí. Te da velocidad de ataque, vale. Te da resistencia mágica. Esto está muy bien, sobre todo si en el equipo enemigo hay APs. Está bien muy bien y tal. Aunque si no hay ninguna AP, puedes prescindir un poco de este ítem. Pero es que este ítem está muy roto por lo que os voy a comentar. Luego está velocidad de movimiento y esto lo roto. Pasivo única final del ingenio. Inflinge 15-80 de daño mágico al golpear. O sea, si queda básico, pues inflinge daño mágico de por sí. Como la Furia Games o parecido. Cuando tengas menos de la mitad de la vida, te curas un 33% del daño que infliges por este efecto. Que aumenta un 100%. Este está muy bien porque digamos que junto con el conquistador, digamos que G, tú te metes con G a pelear. Se cura un poquito, hace algo de daño, pero ya está. Pero qué pasa, cuando está a punto de morir, es cuando ya tienes todas las cargas de conquistador Tienes todas las cargas de la Guincho, ¿vale? Porque es que aumenta un 100% a peones cuerpo a cuerpo. Ya sabéis que G es cuerpo a cuerpo. Entonces, cuando tienes en la mitad de la vida, ya sueles tener el máximo de acumulaciones de este ítem y de la runa del conquistador. Y entonces, pues flipáis la de daño que hace. Por eso mismo, este ítem con este están rotísimos, ¿no? Y es lo que se está pillando ahora con G, ¿vale? En el meta actual. Aquí es donde cambia un poco la cosa. Yo os he puesto esta build porque es la que más se utiliza, ¿vale? Pero qué pasa, aquí hay que en vez de pillarse este ítem, ojalá el rey arruinado se pilla este de aquí. Calibra a la estera. Vale, os comento un poco por encima. A ver, joder, macho comodio que se bugue en el texto. Que se bugue el texto. Ojalá el rey suele estar más vinculado a contra campeones que sean tanques que aguanten mucho, ¿vale? Daño, velocidad de ataque y robo de vida. Bueno, todo viene bien. Al golpear los ataques básicos infligen un 8% de la vida actual del objetivo como daño físico, ¿vale? Digamos que es lo que os he dicho, ¿vale? Bueno, y lo que me da es jugar para cubrir e inflinge un 12%. Vamos, que digamos que inflinge es un 12% dependiendo de la vida máxima. Si contra tanques es esto, pues, si tiene mucha vida le quitas muchísimo más. Y luego encima tiene una activa que la usas contra un campeón y le, bueno, le haces daño y le ralentizas. ¿Qué es lo que pasa? Que esto a lo mejor, si en el equipo enemigo no tienen casi tanques, yo os aconsejo calibrar este act. ¿Por qué? Porque si en el equipo enemigo no tienen tanques, van a tener mucho daño. Pues si en el equipo enemigo no tienen tanques, es lo que tienen mucho daño, por cojones. Es uno u otro. Y esta lo que hace es 450 de vida, obtienes un 50% del daño de ataque básico como daño de ataque adicional, cosa perfecta para allí. Y luego salva vidas. Si recibes 400 a 1800 de daño según el nivel en un margen de 5 segundos, obtienes un escudo equivalente al 75% de tu vida adicional. Vale, que a lo mejor no es que sea mucha tu vida adicional, porque allí no se hace tanque y tal, pero oye, se nota un huevo. Y tras 0,75 segundos el escudo se va reduciendo. Pero lo importante de esto es que cuando se activa este escudo, aumenta tu tamaño, pero también aumenta tu fuerza y obtenes un 30% de tenacidad durante 26 segundos. Para quien no sepa lo que es la tenacidad, es todo aquello que reduce los CCs, o sea, reduce el ralentizado, reduce los stuns, reduce los silencios, las polimorfias, por ejemplo, de Lulu, reduce todo este tipo de CC. Y ya sabéis que como allí le stunen dos veces seguidas, se va a la verga, porque quita mucho, pero no aguanta una mierda. Así que como le stunen dos veces, es a la mierda allí. Por eso mismo este ítem te puede llegar a rentar un huevo. Y si el equipo enemigo tiene mucho daño, pues a lo mejor gracias a que le albergo esterac y el escudo que te da y tal, pues te es más fácil matar a alguien. Evidentemente este ítem lo puedes pillar aún así, pero es que renta más si hay algún tanque en el otro equipo, si hay ninguno, pues no se suele pillar. Por eso mismo estamos entre esta o esta, pero se suele pillar hoja del rey, ¿vale? Se suele pillar este ítem, y más en el meta actual porque los tanques están muy rotos, y es muy raro que en un equipo no haya tanques, es muy muy raro. Por eso mismo os digo esta. Vale, por último vamos con Baile de la Muerte, que está rotísimo en un momento, que se me ha mudado, ¿vale? Este es otro ítem que está bastante bien en el meta actual, aunque se puede pillar otro en vez de este, en el comandaje de la cuerda. Pero bueno, ¿por qué este está tan roto? Porque para empezar te da daño, te da armadura, te da resistencia mágica y reducción de enfriamiento. Mira, antes tienes habilidades, perfecto. Pero no es por eso más que nada, ¿vale? Es porque, una, te cura un 15% el daño infligido, 33% de efectividad para el daño aérea de efecto. Imaginaos esto junto con el conquistado con las cargas máximas. Mala velocidad de ataque de por sí que tiene ya el Maestro Yi gracias a los otros ítem y demás. Se te va de las manos. Vale, pero si esto está roto de verdad es porque a los campeones cuerpo a cuerpo es un 30%, ¿vale? La otra pasiva y es, del daño sufrido se inflige como efecto de sangrado a lo largo de 3 segundos. Vale, a ver, os comento para quien no sepa lo que significan efectos de sangrado. Imagínate que un Urgo te da un básico de 100. Pues en vez de hacerte ese 100 de daño, gracias a esto, te hace 70. Y durante 3 segundos, ese 30%, o sea, ese 30% de vida, te lo va quitando pero poco a poco. Digamos que es como una especie de, por eso se llama también Baila de la Muerte, ¿vale? Digamos que es como que no te quita todo el daño. Al final te lo termina quitando, te termina quitando 100 de daño. Pero parte de ese daño es prolongado. Así, en ese momento, a lo mejor puedes tirarte tu W y curarte y entonces no morir. O a lo mejor te puedes seguir dando básicos y gracias al robo de vida, no morir y cosas por el estilo, ¿vale? Este ítem es primordial con G, está muy, pero que muy, muy, muy roto, ¿eh? Hacedme casa. Y luego, como gira de estos secundarios, ¿vale? Como os dije, os podéis pillar en vez de Baila de la Muerte al Ángel de la Cuerda. ¿Por qué? Porque te da daño a la madura y esto es lo típico de mueres y revives, ¿vale? Por esto es importante este ítem. Es porque su pasiva resta un 50% de vida y un 30% de maná al morir, ¿vale? O sea, si te matan y en los 4 segundos resucitas justo en ese mismo sitio en el que te ha matado. Pero un 50% de vida y 30% de maná. No está mal. Esto es por si, yo que sé, te hace mucho Gurt o si a lo mejor tienes que empezar tu Latin Fight porque aunque G no sea de Engage, pues muchas veces lo tiene que ser. Yo que sé. Si tu equipo tiene mucho Engage y tú sabes jugar bien con G y eso, pues a lo mejor no necesitas de este ítem. Pero ¿qué pasa? Que G al final, vale, quita mucho, se cura mucho y tal, pero sigue sin aguantar. Como te metan muchos stun, estás en la mierda. Por eso mismo, si el equipo enemigo tiene mucho stun y tal, quizá te puedas pillar a la Ángel de la Guarda. Aún así, yo prefiero Baila de la Muerte. Bueno, por una parte tenemos estos dos ítems, ¿vale? Tanto uno como el otro son para APs. ¿Por qué? Porque, a ver, funciona el Malmortius. Lo que hace es que te da daño, te da resistencia mágica y te da resistencia de fragmento, ¿vale? Vale, es como el Calibrador de Esterac, pero para APs, ¿vale? Contra APs, querida. Porque al recibir daño mágico que arruzca la vida por debajo del 30%, otorga un escudo que absorbe X daño mágico durante 5 segundos. Pues ya está. Es como Calibrador de Esterac, pero para APs. ¿Y qué es lo bueno? Que cuando este escudo se activa, obtienes daño de ataque, bien, robo de vida, 10%, perfecto. Y succión de hechizo. Para quien no sepa lo que es succión de hechizo, como el robo de vida, ¿vale? Tú das básico si te curas, pues con succión de hechizos, al tirar habilidades, te curas. ¿Qué tiras una Q con G? Pues te curas. Y ya sabéis que el Let's Game G está tirando todo el rato Qs. Así que, bueno, no está del todo mal. La verdad, es la del succión de hechizos, pues algo de partido se le saca mal. La runa que os conté de Cazador Voraz, creo que se llamaba, si no me equivoco, la de Dominación. Pues te cura más aún. Así que, oye, no está mal. Y luego, ya lo más atable, este es más que nada por si hay APs en otro equipo y son APs de mucho burst. Por ejemplo, el típico ejemplo que pongo siempre con este ítem. Bueno, para empezar, te da vida. Resistencia mágica, regeneración de vida básica, un 100%, que es cosa que no está nada mal, y reducción de enfriamiento. Pero esto es, vale, pasiva. Recibir el daño mágico de un hechizo, de uno, o efecto, pero de uno. Reduce el daño mágico si quien te ha recibido de ese mismo efecto, o hechizo, un 20% durante 4 segundos. El ejemplo perfecto, la ulti de Syndra. La ulti de Syndra, y Syndra te la tira y te va lanzando bolas. Esas bolas no dejan de darte, es como en plan metralleta. Digamos que la primera bola te hace daño, pero ya, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, te quitan mucho menos. Y pues eso, esto está hecho para campeones que te dan mucho burst. Así que es verdad que si Syndra justo te tira la ulti, y tú tiras la Q a un minion o a ella misma, pues lejos de la ulti. Por eso mismo, también depende de cómo juegas tú con G. Pero bueno, si en el equipo enemigo hay mucho AP, y hay mucho AP de burst, pillate este ítem. Sí o sí, además de este a lo mejor. Pero bueno, aún así, esta es la build más utilizada en mente actual. Eso sí, lo que se suele hacer con maestros G en Let's Game es, como no se necesita velocidad de movimiento, porque ya de por si corres un huevo y con la ulti corres más, lo que se suele hacer es, cuando ya tienes todos los ítems, se vende la greba de Berserk, y entonces te compras o este o este. O si no, si hay mucho AP y te están jodiendo el AP, te pillas o este o este. Pero vamos, se suelen vender estas botitas, y se compran uno de esos ítems, ¿vale? Eso ya para Let's Game. Pero bueno, aún así, esta la build más utilizada en el orden correcto. Luego, a la hora de maximizar las habilidades, con maestros G se maximiza primero la Q, de ahí la I, por último la W, ¿vale? Y la R siempre que puedas, al nivel 6, 11 y al nivel 16, y luego al nivel 1 la Q, al nivel 2 la E, y al nivel 3 la W, ¿vale? Lo que se suele hacer con G. Y por nada más, chicos, espero que hayáis aprendido algo, espero que os haya gustado este tipo de vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, pues me dejéis en los comentarios que otros campeones queréis que os ira trayendo. Ya sabéis que todo está en relación al meta actual, exactamente. Así que, bueno, nada más, chicos, es un placer, y hasta el siguiente.